¡Hola! Paz y amor Aquí está ella La que actuó un par de veces Estuvo, apareció Hice de nena de Sandro Un par de veces Y alguna vez más también Que después vamos a lanzar La fotografía por la cuenta esta Un secreto Porque, bueno Y ella está aquí Y ahora sí que La previa a la transmisión Que van El final de la serie Hoy que es día del teatro Aparte del Teatro Gran Rex Un saludo Feliz día a todas las actrices De teatro Bueno, podrían también Venir a tomar un tecito De vez en cuando Aquí, hola, ¿qué tal? Richie, bueno Pero bueno, vamos a ver Al asunto Este Que vamos a hacer una canción Entonces para Que somos músicos Son super paz Tenemos nuestro repertorio Pero como Un tema alusivo A la fecha y el momento Sí ¿Estás lista? Listas ¿Están todos listos así? Bueno, háganse un par de minutos Para Antes de la gran fiesta De escuchar Más o menos Esto que Está como fuera De nuestro repertorio Pero Podríamos Llegar a A tocarlo Alguna vez En En 2018 Hace miles de años Un martes Bueno, allí va Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que Tu debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que no hay la razón Sin permitir En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Dejando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se activa la pasión Y en mi larga corazón Y que obliga Nunca Yo Yo Te amo Yo Te amo Tus labios De rubí De rojo De vestir Parecen Un mar Mil cosas Sin hablar Y yo Que estoy aquí Un lugar Vente a ti Me siento Desambrado Sin poder Conversar Tratando De decir Que Tal vez Será mejor Me marche yo De aquí Para no Vernos más Total Que más Me da Ya sé Que Sufriré Pero Al final Tendré Tranquilo El corazón De allí Podré Gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios Te amo Y de nuevo Podrame Si Parece Un lugar Mil cosas Sin hablar Y yo Estoy aquí Sentado Frente a ti Siento Desangrar Sin poder Comenzar, tratando de decir que tal vez será mejor que me marche yo de aquí para no vernos más. Para no vernos más, tal que más me da, ya sé que sufriré, pero al final te enteré, tranquilo en mi corazón, ayer podré gritar, yo te amo, yo te amo. Toda la vida, yo te amo. Espero que les haya gustado. Y... ¡Bien! 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 Los amamos Hasta la próxima